Cada vez falta menos para el fin de las grabaciones de la telenovela Mi Secreto, y los actores comenzaron a despedirse de sus personajes. La segunda parte de la telenovela Mi Secreto empezó al aire con cambios en la historia de los protagonistas y la más afectada es Valeria, el personaje de Macarena García, quien será tratada como una criminal, pero falta mucho por ver en este melodrama. Por otro lado, actualmente ya empezaron a grabarse escenas de la recta final de la historia porque el plan es terminar en la última semana de este mes, así que los actores ya están despidiendo a sus personajes. Uno de los aciertos de Mi Secreto fue el regreso de Karime Lozano a los foros de Televisa después de 8 años, y es ella quien comparte que la experiencia fue muy positiva porque con su personaje de Daniela recibió muy buena reacción del público. Este entorno implicó para ella ponerse al día en el manejo de las redes sociales para estar en contacto con el público, aunque confiesa que al principio le costó un poco de trabajo. ¿Qué te parece? Cuéntanos en los comentarios, dale like al video y suscríbete a nuestro canal. ¡Montos! ¿De quién crees que es cumpleaños? ¡De la pan número uno de la Nacarime! ¡Feliz cumpleaños, mamá! Quiero decirte que te quiero mucho, de todo corazón, que te voy a extrañar. Ahorita que ya... Ahorita también. No, pero ya falta poco para cachar. Nunca hay que acabar. Muchas gracias, Nacarime y Karime. A las dos las amo. Que Dios te bendiga mucho, mamá. Tienes un corazón hermoso y sí, 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 sí. Eres un ser de luz precioso. Que hagamos muchos proyectos juntas. Cien por ciento. Y te auguro, te auguro que te va a ir de maravilla. Vas a hacer tu programa sola y vas a tener mucho éxito. ¡Te quiero! Muchos besos a todos los fans de la Nacarime. ¡Sí, mantos! ¡Hoy nos vemos! ¡Chilos, mire, vampiro! ¡Hoy nos vemos!